Voy a poner al frente de Industrias Montenegro La empresa me la tuvieron que haber dejado a mí Yo seré quien de la cara, ¿no? O sea, la imagen, obvio Y tú serás el cerebro y así todos ganamos ¡Párgame, Dios! ¿Quién quiere un daiquiri? A ver tú, tráeme una botana Sí sabe que solo me contrataron para lavar alfombras, ¿no? Despedida Solo págueme y me voy de aquí ¡No! Te apuesto a que no has trabajado un solo día en tu egoísta vida ¡No, no, no, no! ¡Equipo! Él es el diablo Es el tercer hombre más rico del mundo ¿Un latino? ¡Eso, mi gente, luciéndose! La gente rica, siempre se salen con la suya Y de verdad no recuerda nada ¡Vaya! No sé ni cómo me llamo Ese no es mi hermano Amnesia, aquí en nuestro pueblo Es él Carlos, ¿todavía falsificas documentos? ¿Qué? Yo no le hago nada a Chueco Soy un ciudadano hecho y derecho, temeroso de Dios y de la ley Estatal o federal Vengo a buscar a mi esposo ¿Tú sí eres mi esposa? Para bien o para mal, mi cielo ¿Soy pobre? ¡Mamá! ¿Por qué no se parecen a mí? Usamos un donador de esperma ¿Soy estéril? El esposo de mi jefa te dio trabajo ¿Qué pedo con tus manitas, güey? No sé No, muchas muy delicadas ¿A qué te dedicabas? Son manos de vieja, güey Se va como chanquitos en línea A veces veo a mi mujer y siento como si no la conociera Ándale, a mí me pasa lo mismo Verán cuando se iba a mi Sonia en la prepa Yo ahora la veo y también siento como si no la conociera Me puso bien fea Ella debe pensar lo mismo de ti, ¿eh? Manita, ¿sabes lo que debes de hacer? Agradecerle a Dios por una vieja que te aguanta todas tus fregaderas Y tres hijas sanas Compórtase como hombrecito Voy a esforzarme más Aprendiste a andar en la bici sin las rueditas Papá me enseñó Ya estamos a mano Ya lo torture demasiado Le vas a decir a un albañil que es millonario Te lo va a tomar muy bien Es padre tener un papá en casa Hacen buena pareja Gracias, me cambiaste la vida ¡Hacen está lista! Aún así estamos orgullosas de ti ¡Qué buen trancaso se puso!